Ninguno de los 27 miembros restantes de la Unión Europea tiene la intención de modificar el acuerdo de salida alcanzado entre el bloque y Gran Bretaña, ha afirmado Angela Merkel. No tenemos intención de cambiar el acuerdo de salida. Esta es la posición general de los 27 estados, por lo que es poco probable que abandonemos estos debates con algún tipo de cambio. Euronews preguntó a los eurodiputados en Estrasburgo qué opinan del acuerdo del Brexit, teniendo en cuenta la crisis política en el Reino Unido. Cuando se le preguntó si la UE daría otras concesiones en cuanto a la frontera irlandesa, el eurodiputado Jan Faradil fue escéptico. Tal vez podría haber algún protocolo o explicación adicional o algo de ese tipo, pero no creo que hayan muchas más concesiones directamente en el acuerdo. La eurodiputada Ana Gómez está de acuerdo en que no es posible ninguna concesión, pero cree que hay otra solución. No hay un mejor trato, por lo que la solución democrática sería devolver la votación a la gente para tener un segundo referéndum. La eurodiputada Rebecca Harms tiene otra idea. Espero que los ciudadanos británicos reconozcan que nuestras puertas están abiertas y que será mejor permanecer y recuperar el control político en conjunto con todos los demás estados europeos.